Te arrepientes De los años que has vivido sin su abrazo Te arrepientes del trabajo Del que no has visto un centavo Y te arrepientes del verano Donde la gente es cruel y fría Y te arrepientes de las manos Que alimentaron tu agonía Oh no, no te empeñes En buscar al diario aquello que has vivido Pues el tiempo no va tregua A quienes se han te arrepentido Te arrepientes de estar solo Y de aquel que no servía Te arrepientes del pecado Que fue pura anatomía Te arrepientes de contarle Los detalles a tu amiga Te arrepientes de los ojos Que causaron tus heridas Y te arrepientes de las ganas Que experimentas día a día Y te arrepientes del mañana Que ha de cambiar la profecía Oh no, no te empeñes En buscar al diario aquello que has vivido Pues el tiempo no va tregua No va tregua en quien se han te arrepentido No te empeñes No va a buscar al diario aquello que has vivido Pues el tiempo no va tregua en quien se han te arrepentido No te empeñes En buscar al diario Todo lo que dices Todo lo que haces Alma a plenitud Y lo demás A quién le importa